En AOEA.com puedes conseguir claves de Stardew Valley y otros juegos con un 3% de descuento gracias al cupón de YoSoyNoah. Visita la descripción y gracias a AOEA por patrocinar nuestro proyecto. Buenas, buenas, yo soy Noah y hoy estoy en Stardew Valley. En esta ocasión os traigo un vídeo muy interesante a la par que importante, ya que os traigo el top 10 mejores cultivos de Stardew Valley. Sí gente, vamos a estar hablando de cuáles son los mejores cultivos a nivel de beneficios económicos de todo el juego en este top 10. Pero vamos a tener en cuenta las siguientes características. Básicamente las hortalizas y verduras que vamos a utilizar en este vídeo pueden ser de toda clase, es decir, puede ser una que tenga una espaldera, una de primavera, otra de verano o de cualquier temporada. Lo importante es el precio de venta que tenga y no importa el año en el cual se consiga ni nada de eso. Vamos a buscar la máxima eficiencia económica y con ello y habiendo explicado eso comenzamos con el top 10 empezando por lo más bajo. Y empezamos el puesto 10 con la alcachofa que nos va a recuperar 30 de energía y 13 de salud y va a ser una pequeña hortaliza que vamos a poder estar plantando por aquí en nuestra granja. Para poder conseguir las alcachofas necesitamos estar en la temporada de otoño y con ello pues vamos a recolectar esta planta que es una planta bastante especial. Ya que va a tardar en germinar un total de 8 días, lo cual pues bueno es una cantidad de días bastante interesante y que no es demasiado alta. Y vamos a obtener un beneficio al día si estamos plantando esta pequeña hortaliza de 16 puntos con 25 décimas de oro al día. Así que acordaros de plantar estas bonitas alcachofas porque de verdad que vamos a conseguir un buen beneficio económico, ¿vale? No va a ser lo mejor del vídeo ni mucho menos ya que además necesitamos estar en el año 2 para comenzar a cultivar las alcachofas. Pero de manera sincera creo que estamos hablando de un cultivo bastante estándar que si estáis cultivando para conseguir dinero no os vais a arrepentir. Porque al final son las alcachofas que pueden venir bastante, bastante bien para otras recetas. Así que puesto 10 para la alcachofa de Stardew Valley del segundo año en otoño. Y pasamos directamente al puesto número 9 que parece mentira pero estamos hablando de otro cultivo de otoño. Pero en esta ocasión sí que nos estamos refiriendo a las uvas que es un cultivo mucho más típico de esta temporada en la vida real. Y que en nuestro maravilloso universo de Stardew Valley nos va a proporcionar muchísimo, muchísimo dinero. Bueno, muchísimo tampoco pero va a ser una cantidad bastante interesante. Va a tardar en crecer la mata de las uvas un total de 10 días y va a volver a crecer la uva de nuevo en un cuanto de 3 días, ¿vale? Consiguiendo unos beneficios netos al día de 16,8 de oro, ¿vale? Así que bueno, viendo un poquitito en comparación con la alcachofa no hay mucha diferencia. Pero podéis estar cultivando por aquí uvas porque realmente son bastante potentes, ¿vale? Además de que las uvas luego las podemos utilizar para otras recetas. Así que bueno, es un cultivo muy recomendable que os recomiendo hacer. Además de que las uvas las podemos conseguir ya en el primer año y la única desventaja que tiene este cultivo es que es un poquitito perezas, ¿vale? Al final tenemos que colocar una mata, un palo y con eso pues vamos a tener una mayor lentitud de recolección de la verdura. Pero bueno, al final yo creo que estamos hablando de una cantidad de beneficios bastante potente que nos permite tener a la uva en el top 9 de mejoras de hortalizas y cultivos de Stardew Valley. Y pasamos al puesto número 8 hablando otra vez de un cultivo de otoño. Si es que parece que todos los puestos de la parte inferior de la lista se refieren a esta estación. Y es que como no podía ser de otra manera, estamos hablando de las calabazas. Si gente, las calabazas, pues nada, ¿qué os voy a contar? Es un cultivo que siempre, siempre, siempre vais a estar agradeciendo en vuestra naranja, ¿vale? Las calabazas nos van a dar un total de 16,92 de oro al día. Que bueno, es una cantidad más que interesante y pues es un cultivo bastante facilito de estar por aquí cultivando. Aunque sí que es cierto que va a tardar 13 días y eso es un poquitito pereza. Porque al final tenemos que estar mucho tiempo encima de la planta y puede llegar a ser un problema. Pero bueno, a nivel de beneficios va a ser mucho mayor que los otros cultivos de otoño que hemos visto a lo largo del vídeo. Y que queréis que os diga, si os sale por ejemplo una calabaza gigante, vais a amortizar muchísimo la inversión de semillas de calabaza que habéis hecho en la primera instancia. Así que yo creo que siempre va a ser buena idea intentar recolectar las calabazas porque nos van a dar una buena cantidad de dinero, ¿vale? 16,92 de oro al día, gente, para la calabaza en el top 8. Y en el número 7 nos encontramos con un cultivo bastante poco conocido dentro de la comunidad de Stardew Valley. Pero que tenemos que mencionar la lombarda o repollo violeta, ¿vale? La lombarda pues viene siendo un cultivo interesante porque al final lo vamos a poder conseguir a partir del año 2 dentro de nuestra granja en verano. Tiene unas semillas violetas súper bonitas y nos va a dar un total de 17,78 de oro al día. Siendo una hortaliza que ya empieza a acercarse a los 20 de oro al día y que con ello tenemos una gran potencia a la hora de cultivar la lombarda, gente. Va a tardar un total de 9 días en salir lo que es el pequeño repollo del suelo y con ello vamos a conseguir los beneficios que os digo que son bastante potentes, ¿vale? Es una planta que no es demasiado difícil de cuidar, también la podemos utilizar para otras recetas y para comerla ya que nos va a restaurar muchísima energía. Y de manera general la lombarda siempre va a ser pues un ítem, un cultivo y una hortaliza que vamos a poder utilizar para nuestra partida, ¿vale? Sigue sin ser la mejor y por eso se encuentra posicionada en este puesto número 7. Pero qué queréis que os diga, ¿vale? La lombarda nunca nos va a decepcionar, una cantidad de beneficios bastante buena y con ella pues por aquí nos posicionamos con ella en el top 7. Y el otoño se revela con el top 6 del vídeo, estamos hablando de las grosellas. Que bueno, es un cultivo muy infravalorado y que podemos conseguir en el primer año dentro de otoño. Es infravalorado porque la cantidad de dinero que podemos conseguir de los groselleros es un total de 18,89 de oro al día. Va a tardar 7 días en crecer la mata de grosellas y nos va a proporcionar un crecimiento de nuevo en una cantidad de 5 días que está bastante bien. ¿Qué queréis que os diga? Las grosellas son muy monas, las podemos utilizar en algunas recetas, no recuperan demasiada energía pero la cantidad de oro que nos van a dar es muy potente. Se asemeja bastante a los arándanos, que ya hablaremos más adelante de ellos también, pequeño spoiler. Y es que las grosellas son unos cultivos espectaculares para la estación de otoño. Si buscáis una planta de mata para cultivar en otoño, las uvas y las grosellas siempre van a ser las mejores opciones. Porque al final estamos hablando de unos cultivos que bueno, si los tenemos bien cuidados y tal, no necesitan mucho más vistazo. Porque al final vamos a colocar la mata, nos vamos a ir con todos los riegos y ya está. Así que bueno, las grosellas muy recomendables para la estación de otoño y con ello se llevan este puesto en la lista de mejores hortalizas. Y ahora sí gente, lo que todo el mundo ya empezaba a esperar, el tema de los arándanos. Y es que, a ver, si estamos haciendo un vídeo de mejores cultivos de Stardew Valley, los arándanos se tienen que quedar por lo menos en el top 5. ¿Qué pasa con los arándanos? Pues bueno, como estáis viendo en pantalla, cuando nosotros y nosotras los cosechamos, nos van a dar una cantidad de ellos completamente abrumadora. Haciendo que consigamos al día unos beneficios de 20,8 de oro, que es una santa barbaridad, pero completamente una barbaridad. Gracias a los arándanos, que por cierto, tardan en crecer la mata 13 días y luego 4 días en volver a salir los arándanos, vamos a poder conseguir unos beneficios en verano que no tienen ningún tipo de sentido. Sigue habiendo mejores plantas de verano, porque realmente es la mejor estación prácticamente para cultivar, pero yo creo que se lleva la palma como uno de los mejores cultivos de año 1, el arándano. Y todo el mundo que haya jugado a Stardew Valley y haya intentado conseguir dinero en esta estación, seguro que ha intentado los arándanos, porque de verdad que son espectaculares. Y seguimos fuerte en el vídeo con otro cultivo de verano que seguramente que hayáis ya mencionado en los comentarios. Estamos hablando de las carambolas. Bueno, las carambolas, además de ser una de las frutas más bonitas de todo el juego y de las que más me gustan, van a proporcionarnos 125 de energía y muchísima salud y se van a poder empezar a cultivar pues ya en verano, ¿vale? Y nos van a proporcionar una cantidad de dinero de 26,92 de oro al día, gente. O sea que es una maldita locura. El único problema que tiene esto es que tenemos que ir al desierto para poder desbloquear lo que son las semillas y que tarda 13 días en crecer. Pero bueno, estamos hablando de una hortaliza o más bien fruta completamente rota, ¿vale? El único problema es que es muy cara y todo lo que queráis, pero la cantidad de beneficios que nos va a otorgar cuando estamos por aquí cultivándola no tiene ningún tipo de sentido. Las carambolas son unas de las mejores frutas de todo el juego y las que tenéis que tener en cuenta si estáis intentando conseguir beneficios en la estación de verano. En el puesto 3 y con medalla de bronce tenemos al cultivo que yo le llamo la pereza, es decir, la piña. La piña se puede conseguir en verano en la isla jengibre, ¿vale? Pero, claro, es un poquitito perezas por eso mismo, ¿vale? En la isla jengibre podemos cultivarla durante todo el año, pero en la isla normal solamente la vamos a poder cultivar durante la estación de verano, ¿vale? Y bueno, a ver, es un poquitito interesante porque nos va a dar 28,57 de oro al día, además de ser una planta de mata que tarda 14 días en producir la primera piña y luego tarda en crecer otros 7 días. Así que, bueno, la piña, aunque sea un poco complicada de conseguir y tal, es una verdura, fruta, hortaliza o como queráis llamarla, completamente vital para el desarrollo de nuestras actividades económicas en la granja. Y es que ya acercarse a 30 de oro al día empieza a ser una completa burrada. Así que top 3 para la piña en Stardew Valley. En el puesto número 2 ya estamos hablando, obviamente, de las semillas milenarias, como no podía ser de otra forma. Estas semillas milenarias nos van a dar la fruta milenaria, que puede crecer en todas las estaciones, menos en invierno, aunque podemos utilizar el invernadero. Y bueno, la fruta milenaria va a tardar 28 días en crecer, así que la tenemos que estar plantando en la primera ocasión de la estación y luego vuelve a crecer de la mata otra fruta milenaria después de una semana. Podemos conseguir la receta de la mini fruta milenaria esta, que es la semillita que donamos a Gunther, o también en el Travelling Cart, es decir, en el pequeño lugar del carrecito donde nos venden cosas random. Y bueno, nos va a dar esta fruta milenaria un total de 57,14 de oro al día. Así que creo que no hace falta que os explique, porque es obviamente una de las mejores hortalizas, cultivos, frutas o lo que sea, porque bueno, supongo que esto sí que es una fruta mejor de todo el juego, ¿vale? Los beneficios son completamente rotos, podemos procesarla y todo lo que queráis, pero al final la fruta milenaria de Iridio la podemos vender por 1.100 de oro. Así que creo que es bastante entendible el porqué de que esta hortaliza sea de lo mejor de todo el juego, pero todavía queda un contendiente para superarla. El puesto número 1. Si habéis jugado lo suficiente a Stardew Valley sabréis que realmente la estación que contiene a la mejor hortaliza, verdura, fruta o lo que sea de este juego es otoño. Y con ello os presento a la semilla rara y a la fruta de gema. La fruta de gema es lo mejor de todo el juego, ¿vale? Se asemeja bastante a la fruta milenaria, ya que va a tardar en crecer una cantidad de días completamente rota, es decir, 24 días, y solamente se puede cultivar en otoño. Podemos conseguir su semilla de el Traveling Card por 1.000 de oro. Y bueno, como estáis observando por aquí, vamos a conseguir una pequeña valla dulce que se va a vender con unos beneficios de 83,33 de oro al día. Sí, gente, está completamente roto, no tiene ningún tipo de sentido, y podemos vender la valla de gema dulce en su calidad de iridio por 6.000 unidades de oro. Así que bueno, si sabéis un poquitito cultivarla y tenéis la cantidad de semillas necesaria, ya sabéis que tenéis el cultivo más caro de todo el juego y con ello el top 1 de mejor cultivo de Stardew Valley, que se lleva ese puntaje la valla de gema dulce, gente. Y pues nada, espero que os haya gustado este top de cuáles son las mejores frutas, verduras, hortalizas y cultivos en general de Stardew Valley. Acordaros de dejar en los comentarios cuál es vuestra verdura favorita de este juego, os estaré leyendo, y también de dejar un buen like y una suscripción para más vídeos de este tipo, que ya sabéis que me cuesta muchísimo editarlos y traer contenido de calidad de Stardew Valley a la plataforma. Así que nada, si os ha gustado el vídeo ya sabéis lo que tenéis que hacer. Yo soy Noah y hasta la próxima. Chao, chao.